Que hoy se encuentran presentes un gusto enorme, se los presento a todos ustedes que hoy nos están acompañando Vámonos a dar resentimiento mi hermano República Solidaria TV Mira que bonito papá A la República Solidaria Allá atrás, Imperio Solidario Mira que chulado rey Ahora Allí en la noche uno Llévatela Lexi Suéltala Marillones Diseño y publicidad de D-Loki Producciones Rebeca I Know As Todo el equipo de Pepe Comunicación Al DJ López Échale DJ López Suéltala Soncio Él es la nueva imagen de los sonidos en México El Soncio de la Pana Sus hermosas chicas látimas Ahora La chica es con celación papá Ahí está para Chely López y su amor El famoso Pensañas Para el pequeño Daniel Mateo Ya se va bailando la amiga Tania Mira Ahora Salúdame A la chica de Excel Mira que chulada Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Suéltala Suéltala Lexi Suéltala Suéltala Y otra Dúcar de Matamoros El Greña Slavineros Morros 22 Poniente Ahí se van las chonas de Nando Formay El Catebel El Sano de México Para Kiko Llegué Los incoliciales Dúcar de Matamoros Y la doble S Toda la banda de Momosna Mira que chulada Papá Suéltala Mi niño Ahora Javi Mira que chulada Para ti sonido Mi rey Mira papá Hasta para Andy Juárez Para Liz Hermanas Velázquez Para Chunin Marianita De Samba La hermosa Celena Las chicas Concelación Gracias chicas Concelación Y mi canal Concelación Dale papá Llévatela chulo Mi rey Vente concelación Chingatela conmigo Ahora Dale Súbele papá Qué sorpresa Qué sorpresa Vamos a ver Esta noche con los JR La sangre nueva Qué bonito tema Qué bonito tema Papá Álvaro Moreno Samor Violeta El Monit A la doble S A la banda Galera Marillones Samor El Javi Labroso Qué bárbaro Pedrito Esta noche Esta noche con los JR Arzuela Torres Dice para EPC Esta noche Dice la noche Con el Bocazas Y Wendy Romero Borja Papá Tanque para Las Agas de Carreras Aviesa Santa Bárbara Santa Bárbara Morolla Echame a cascarleñas Y los chingos La banda de antaño Que vengan los JR Que vengan los JR Que lloren 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 Gracias papá Llévate los socios Mi niña Tabata Oh my God Hoy nos acompaña Mariquiménez La parcerita Y mi parcero Andorri Oh my God Paratello Toda la banda Arma Y la hermosa Veneno TV República Sonidera TV El gato ya en la gana El gato ya en la gana El gato ya en la gana Paraculia ya en la gana Y la hermosa